hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo una información sobre una nueva fragancia que va a salir exactamente en la campaña 11 de 2020 en lo que vendría siendo los catálogos de abón donde pues en el folleto de el abón contigo de la campaña 9 si no me equivoco pues no lo están pues ahora sí que pues mostrando como una fragancia demo donde nos menciona que se llama exotic waters y ésta lleva el nombre por habana nikes habana no sé cómo se pronuncie y sería pues ya la tercer fragancia para esta colección de las es optic waters por hecho que no corríganme la pronunciación está en especial lo que es la clásica que es la bifásica la que viene en azulito que es súper fresca dulcecita está bien en una promoción en 60 pesos y también pues la que viene siendo la nueva que viene en un costo de tan sólo 70 pesos que pues no nos dice aquí cómo irá aparecer me parece que aquí aquí ya lo cheque donde nos dice precio de lanzamiento 100 pesos son 30 pesos menos lo que pues nos está saliendo nos dice que es un floral frutal viene en este color violeta es bifásica también nos dice que debe de agitarse antes de usarse y también nos menciona que pues es con atomizador contiene 50 mililitros pero no nos trae notitas que notitas contiene realmente no nos dice solamente nos dice piérdete en las noches tropicales con un vibrante cóctel de aromas o sea que me lo imagino súper deliciosa y pues ya es cuestión de si queremos aprovecharla o no es una oferta limitada sólo una pieza por vendedora abón esta revista pues sólo tenemos acceso a ellas las que vendemos sabón pero si tú conoces a alguien que vende y la deseas puedes acercarte y comentárselo que la deseas adquirir antes de que aparezca en lo que ya es en las campañas vigentes que pues están abiertas a lo que es el público y pues ya esperaremos a ver qué tal resulta esta nueva fragancia que como sabemos siempre esperamos que superen a las anteriores pero cada una tiene siempre su toque especial su toque distintivo también existe la pink paradise que es la rosita en esta ocasión no aparece por aquí y pues ya ya la estaré solicitando espero que me llegue para pues darle oportunidad nos dice que es floral frutal entonces debe de ser mega mega deliciosa y no hay otra más que esperar a que pues nos llegue y esto sería todo de mi parte coméntame tú qué piensas o si ya la adquiriste es porque en algunas zonas van más adelantadas que en la que yo vivo entonces por ahí te sugiero o te invito a que me dejes este en los comentarios y ya la conoces qué tal te pareció o si también estás en espera de ella y pues esto sería todo de mi parte todas las gracias por acompañarme en un vídeo y tomás y no olvides dejarme tu pulgar arriba si este vídeo te gustó y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho actives la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye Altyazı M.K.